bien en este vídeo vamos a tejer esta puntada que aunque se ve algo complicado es una puntada muy muy sencilla y yo la conocí como punto de arroz en crochet no sé si sea el nombre real pero es sencilla aquí yo la tejía en morado y en rosa se ve azul en la cámara pero es morado y vamos a tejer una muestra con un estambre más delgado tengo aquí ya 13 puntos montados de cadena voy a tejer una cadena más para dar la vuelta y empiezo a partir de la segunda voy a tejer un punto raso en el primero tomo lazada y en la segunda cadena voy a tejer un punto alto de dos sacadas paso por el primero y paso por el segundo en el tercero un punto raso nuevamente lazada y tejo un punto alto en el que sigue un punto raso y así toda la vuelta son sólo dos vueltas que se repiten esta sería la primera esta sería la primera un punto raso punto alto en el que sigue un punto raso punto alto punto raso y como monte de 13 puntos tengo que terminar con un punto raso segunda vuelta subimos dos cadenas que sería nuestro primer punto alto punto raso y ahora donde puse punto alto voy a poner un punto raso y donde está el punto raso punto raso y así vamos a tejer toda esta segunda vuelta Son solamente esas dos vueltas que se repiten Y lo que estamos haciendo aquí en la segunda es invertir En la red Y termino mi vuelta Con un punto alto Siguiente vuelta Subimos una cadena Giramos Y ahora aquí donde hice el punto alto Hago un punto rosa En lo que sigue Un punto alto Y lo estamos repitiendo con lo que iniciamos Y así son todas las vueltas Y se va haciendo nuestra puntada Aquí no se nota tanto el hilo es un poco más delgado Y bueno vamos empezando Ya conforme vamos avanzando Se va anotando nuestra puntada Pero son solamente esas dos vueltas Y bien pues vamos a seguir tejiendo Este lo tejí igual es un hilo para tejer con 8 o 9 milímetros Este lo tejí con 12 milímetros Con un gancho de 12 milímetros Y sería todo para esta puntada Les veo en el siguiente Feliz tejer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!